¡Claro! 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 ¡No te importa! Papi, por favor, ya cálmate. Ve nomás cómo estás. ¿Te va a dar un infarto? Ya te dije que vamos a encontrar a alguien para que le chupe la sangre. ¡Claro! Como tú eres tan sangrón, no te importa que tu padre, el gran Dra, el milenario Dra, muera de inanición. Hace tres días, hijito, que no pruebo ni un tecito de sangre siquiera. Pero, valga mi Dios, papi, ¿sigues con lo mismo? Mira, para que veas que sí me importa de que no hayas chupado sangre en tres días, yo te voy a conseguir una víctima, papi. ¡Ya cállate, culín! ¡No es necesario! El gran Dra puede conseguir lo que quiera. Además, un día de estos, me vas a matar de un desangramiento, de un infarto. Además, el gran Dra, te repito, puede conseguir a sus víctimas. ¡Oh! Hijo, mira. Casualmente, ahí hay una víctima. ¡Ay, papi! ¡No seas malo! ¿Que no ves que ese pobre hombre está tomando una cistecita? Mejor para él. Así ni cuenta se dará, hijito. Bueno, papi. Como siempre, si se hace lo que tú dices, está bien, ve. Pero persínate para que te vaya bien. ¡Uy! ¡Ya déjame de estar haciendo señales raras! ¡Un día me vas a matar! Ve a tu padre. Aprende mejor del gran Dra como ataca. Observa, hijo. Le muestra enевидo... ¡Ay, mí! ¡Ojalá que en esta sí, papi! ¡Ay, papi! ¡Pero déjalo porque yo creo que está borracho! ¡Ay, papi! ¿Ya volviste a agarrar la jarra y con el trabajo que me cuesta atraparte? ¡Papi, ya volviste a snacks! No se van, no se van, no se van, no se van.